Hablando de otros temas, porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está realizando una auditoría externa para analizar los últimos 5 años de gestión de la Dirección Nacional de la Granja. Las autoridades contratan que un contador desvió millones de pesos a su cuenta personal. Este hombre compró a nombre del Ministerio un jacuzzi, un iPad, un iPhone, pero también hizo reformas en su casa a través de diferentes maniobras siempre con dineros públicos. El de Falco alcanzó los 50 millones de pesos, aunque después el hombre reintegró parte de esa plata. Vamos a hablar de este y otros temas con el Director General de la Granja, Nicolás Chiesa. Buenos días, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿cómo puede haber sucedido esto? ¿En qué tiempo? Y el que alerta es el Banco República, ¿no? Alerta el Banco Santander, porque las cuentas del funcionario eran del Santander. El Santander avisa al Central, las cuentas del Ministerio de Ganadería son de República y República alerta al Ministerio de Ganadería. ¿Qué es lo que detecta Santander? Que el funcionario no podía justificar los montos de dinero que era del origen de las cuentas. O sea que estaba trasladado y a mucha cantidad de dinero. Exacto. ¿Y cómo es posible que nadie se haya dado cuenta? Y bueno, eso es lo que nos asombra. Dentro del Ministerio lo que nosotros decimos es que no hubo ningún control. El Fondo de la Granja se maneja de forma independiente de lo que es la contabilidad pública de un sistema distinto. Entonces, los controles tienen que ser otros. Son bien claros cómo tienen que ser los controles. Los decretos del Fondo de la Granja y la ley del Fondo de la Granja dicen cómo se tienen que hacer y no se cumplieron. Al no cumplirse, al no haber controles, pasó lo que tenía que pasar. ¿Podemos explicar bien cómo fue la maniobra? Porque quizás no todos las tengan claras. Y bueno, hubieron varias formas. Desde cheques que se depositaba en la cuenta de él, facturas y compras que hacía el contador. Y se la hacía firmar a los directores y a la jerarca de turnos. Y después las ingresaban en la contabilidad para sus compras personales. Esto fue lo que detectó esa primera auditoría que hizo el Ministerio, una auditoría interna, en un periodo de dos años. Este funcionario ingresó en el Ministerio en el año 2012. Y bueno, lo que se encontró hasta ahora es eso. Ahora, cuando lo separan del cargo, se enteran de todas estas situaciones. Es un mareado, lo separan del cargo. Ahí él devuelve parte del dinero. Él vuelve a ingresar y se lleva materiales. ¿Qué es lo que se lleva? No lo sabemos. Lo que sabemos es el día que se hizo, el Ministro Benet en su momento hizo la explicación, hizo la denuncia. Lo separan del cargo y él tenía el prohibido el ingreso al edificio. Pero como no hubo controles, no hubo cambio de cerradura, no hubo nada, él vuelve a ingresar el otro día y por la afirmación de seguridad se va con una caja. Eso se enteran por las cámaras. Por las cámaras de seguridad, con la caja con documentación. Y bueno, ¿qué había en esa caja? No lo sabemos. Pero he de esperar que hubiera documentación e información que estuviera relacionado al caso. ¿Ya se sabe cuánto es el monto? ¿O todavía se está averiguando? No, por eso es que, a ver, hasta el día de hoy sabemos que estamos hablando más de 30 millones de pesos, como bien lo explicaron, fue más. Él después cuando se vio un poco acorralado empezó a devolver, hubo exclusión, pero falta mucho todavía. Y esto es en el periodo de esos dos años. Por eso nosotros queremos hacer una auditoría más extensa en el tiempo, porque ya tenemos comentarios, ya hay indicios de que esto pueda unir para atrás. ¿Pero con el mismo funcionario o con otros? Con el mismo. Ahí va. Con el mismo. Tenemos indicios de algunos desvíos de procedimientos de las anteriores, también de otros funcionarios. Entonces, por eso nosotros planteamos una auditoría externa, no solo contable, que fue lo que hizo el Ministerio, una auditoría interna, que fuera externa al Ministerio para que dé garantías a todos los ciudadanos y la población, que en definitiva estos son fondos públicos y tenemos que velar por el cuidado de ellos. Y que sea de contable, de procedimientos, de cómo fue el uso, si realmente donde la contabilidad dice que este dinero fue a una organización de productores, si realmente llegó a esa organización de productores, porque son tan grandes las faltas de controles que uno desconfía. Realmente yo siempre digo, esto se llevaba en planillas de Excel. Entonces, cualquiera puede cambiar el origen, el destino. No había controles ninguno de este fondo de la granja. Por eso es que responsabilidad, Mossi, de que acá se permitió que esto pasara. ¿Y eso entienden que fue por negligencia o tienen sospechas de que puede haber habido algo más que eso? Acá lo que sabemos es negligencia, desidia, omisión. Los jerarcas desde el momento del Ministerio no velaron por el cuidado de los fondos de todos los uruguayos. Acá hay responsabilidades, que lo va a tener que definir la justicia. El director general de la granja en ese momento también renunció. Sí, no, lo invitaron a renunciar, lo invitaron a renunciar, asumiendo el costo político. El fondo de la granja, también hay que aclararlo bien claro, no depende de la dirección de la granja, depende de la dirección general de Secretaría. El decreto del fondo de la granja es claro. Depende de la unidad 01, que es el director general del Ministerio. Es bien claro los procedimientos y los controles que tiene que tener el fondo de la granja, los informes que tiene que haber. ¿Para qué se usa la plata? ¿O a quién afectó la falta de esta plata? Porque es un montón. A toda la producción granjera. Es un fondo que se utiliza para el desarrollo de la granja, para los productores granjeros, para las industrias relacionadas con la producción de la granja, frutícolas, hortícolas, de producción de aves, de miel. Entonces, son fondos que generan políticas, ahí se apoya en el tema de los seguros, se apoya en el tema de las industrias. Y bueno, es fondo que se le sacó a los granjeros. Por eso es que queremos saber bien qué pasó. ¿Cuál es la situación del funcionario hoy? El funcionario fue sumariado, separado del cargo, tuvo seis meses por ley sin cobrar los haberes, se reintegra, ahí empieza a dar parte de enfermo hasta el día de hoy. ¿Y eso cuánto tiempo es la parte de enfermo? ¿Por cuánto tiempo? Y él fue separado del cargo en marzo, se inicia el sumario y desde los seis meses no cobró. ¿Está cobrando ahora? Sí. ¿El 100%? 100% del sueldo, está en la casa. Y bueno... No, 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 no puede pasar así, no podemos decir una cosa así al pasar, digamos. El expediente está en servicio civil, va a venir, esperemos que en breve vuelva al ministerio, que se va a enviar la veña para ser destituido en el Parlamento Nacional. ¿Cuánto puede demorar eso? Esperemos que lo más pronto posible. O sea que la persona roba 50 millones de pesos, después no cobra por seis meses. Eso es por ley como cualquier funcionario público. Ese tiene el castigo, porque después vuelve a tener su trabajo con el 100% de su sueldo y en este caso además hace cuánto que no iba a trabajar, queda parte de enfermo. Y debe ser desde agosto, septiembre del año pasado. O sea, hace un año además que no va a trabajar. Hace un año que está cobrando sin trabajar. No un año, porque esto fue en marzo, tuvo seis meses sin sueldo, ponele seis, ocho meses. ¿Y se va a hacer alguna indagación respecto a la certificación que tiene? No, 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 pero entonces robarle al Estado te da unas vacaciones pagas de las poblaciones, de ese sistema que tiene Uruguay, para dar garantías también a los funcionarios, digo, esto no es por este funcionario, pero bueno, son los hechos de cómo están pasando. Repito la pregunta, ¿se va a indagar a propósito de la certificación que está recibiendo en este momento el funcionario? Y eso lo determinará la justicia, la jurídica del ministerio, bueno, eso no depende de nosotros. ¿Está certificado por médicos del Banco de Producción Social? Sí, sí. ¿Y la auditoría sigue? La auditoría, por eso, vamos a hacer un llamado externo. Las gremiales de productores en su momento, que participan en la Junta de Granja, fueron muy contundentes. Confederación Granjera en su momento peleó porque fuera una auditoría externa. Las autoridades del momento no querían que fuera externa, quisiera que solamente fuera interna y de este periodo dos años. No, nosotros queremos dar garantías a la población. Entonces va a ser un llamado, bien claro, de muchos años para atrás, para saber qué pasó, por qué pasó. Y a mí lo que más me interesa es que esto nunca más vuelva a pasar. ¿Y no hay una denuncia penal sobre este caso? Sí, la administración de anterior la hizo, hasta ahora no ha avanzado nada. Por la información que tenemos, nos transmiten jurídica al ministerio, sigue en fiscalía a la espera de que avance. ¿Qué fiscal la tiene? Ah, de nombre no me acuerdo. Es de delitos económicos, pero no, te la paso. Es decir, ¿la denuncia penal la hizo la administración anterior? Sí. ¿En qué momento? Mayo del año pasado. Es decir, va un año y medio y no avanzó. El fiscal no hizo ninguna actuación. Por eso esperemos que la justicia avance, porque a ver, alguien se roba muchos millones de pesos, esperemos que la justicia tome cartas en la zona. No, incluso, no sé, me pongo en el lugar también de la persona que dice, bueno, yo no, esto es mentira, soy inocente, y también es increíble. Claro, que sea tan largo para limpiar el nombre. Pero para todo, digamos. A ver, eso no va a pasar porque el sumario ya es bien claro, ya el dictamen dice que es una falta gravísima, es causal de institución. O sea, devolvió parte, ¿no? Devolvió parte del dinero, entonces, pero está, hay que dar las garantías, como cualquier ciudadano. Y si es culpable, es indicante que esté cobrando el sueldo y de pecado hace seis meses. Y un buen sueldo. ¿De cuánto? Casi 90 mil pesos. ¿Cómo hacemos para seguir este...? No, les quiero preguntar sobre el sector, pero ya no les quiero preguntar. A ver, a mí lo que me preocupa es que toda la población sepa cómo fue y que acá no es solo responsabilidad, acá hubo omisión. Realmente lo dice el ministro cuando asumimos el cargo, el Ministerio de Ganadería era tierra de nadie, una anarquía, una desidia de cómo se hacían. Tenemos una directora general que nos ayuda y nos controla, que cumplamos todas las leyes, los decretos. Para eso existen las normas, existen los controles, existen entonces, y eso no pasaba en la administración anterior. Pero a propósito de esas omisiones, las investigaciones que están haciendo, llevando adelante, ¿pueden derivar en algún otro tipo de denuncia buscando esas responsabilidades? También, sí. Eso la justicia lo va a tener que determinar. ¿Por qué pasó esto? Y acá esto no es alegremente decir, bueno, un funcionario se pudo robar 50 millones de pesos, un funcionario infiel, como han dicho, y pasó. Entonces, en cualquier lugar de la administración pública podría pasar esto, y no es así. Que faltó la confianza. O sea, donde se manejan dinero, donde hay fondos públicos, el sistema que tiene el Estado no es a confianza. Un banco no maneja dinero de los funcionarios a confianza. Hay controles, hay autorías, hay forma de trabajar profesional, que acá no pasó. Bien. ¿Cuáles son los planes para este quinqueño? Y en su momento, además, en plena emergencia sanitaria, dijiste, bueno, ahora todos revalorizamos el aporte de la granja. Sí. La granja nunca paró. El COVID fue un sector que, bueno, que supo responder. Hubo un incremento altísimo de la demanda de frutas y verduras. La población empezó a valorizar de vuelta la cocina, recuperar. Yo le doy un ejemplo. Normalmente en Uruguay, en junio, por histórico, se vendían 1.400 toneladas de cebolla. Este año vendimos 2.400 toneladas en un mes. Sí. Entonces, y no es que hay más uruguayos. La gente cocina más. La gente cocina más. Hay una fuerte defensa del contrabando. Se nota, los granjeros, los comerciantes nos dicen, recuperamos el norte del Río Negro. El papel del ejército, del Ministerio de Defensa, se nota. El efecto de cómo está ejecutando la aduana, cómo está ejecutando la barrera sanitaria del Ministerio, los controles. Ha hecho que ganemos contra el contrabando. Y bueno, la plaza siempre estuvo abastecida. Casi que no se... La producción granjera produce todas las frutas y verduras que Uruguay consume. Es muy poco lo que se necesita importar. Y bueno, quisiéramos lograr que toda la producción sea con producción nacional. Bien. Nicolás Chiesa, muchísimas gracias por acompañarnos. A la sorda. Muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.